A partir del 16 de septiembre vamos a poder ver la fase final de la Liga Conferencia, el torneo internacional de tercer nivel que UEFA creó con el objetivo de que todavía más clubes tengan chances de competir fuera de sus países. Sus 32 participantes ya están definidos y salvo excepciones, estos no son clubes a los que la gente suele seguir habitualmente, más que nada porque la mayoría compiten en ligas de segundo y tercer nivel. Sin embargo, no todos los futbolistas son completamente desconocidos, sino que hay algunos que años atrás se desempeñaron en ligas destacadas, en sus selecciones nacionales e incluso jugaron mundiales, ganando así cierto reconocimiento, y en este video vamos a ver a 10 de ellos. Para no caer en la obviedad y que el video esté plagado de jugadores de los mismos clubes, voy a excluir a los 4 más valiosos del torneo, que son Tottenham, Roma, Rennes y Feyenoord. Ahora sí, empecemos. Lazar Markovic Por si alguien le había perdido el rastro al exjugador de Benfica, Liverpool, Sporting, entre otros, toca informar que se encuentra jugando en Partizan y que este 2021 va a ser uno de los futbolistas que competirá en el nuevo torneo continental. Markovic había dejado Partizan de Serbia en 2013, después de que Benfica lo haya comprado por 10 millones. Su carrera estaba en alza en ese entonces, y apenas una temporada después pasó por 25 a Liverpool, donde estuvo en la temporada 14-15 y jugó 34 partidos. La verdad es que el extremo no convenció mucho y empezó a ser cedido a distintos equipos, hasta desvincularse en 2019. Ese año jugó el primer semestre en Fulham y al quedar libre regresó a sus orígenes, firmando con Partizan de Belgrado. Estas dos temporadas la jugó ahí, siendo incluso una de las figuras, y en su tercera va a disputar el certamen internacional a sus 27 años. Shinji Kagawa Una de las estrellas que va a tener el torneo internacional es sin dudas el japonés, que más allá de que ya no se encuentre en plena forma como en sus épocas en el Dortmund, consiguió ganar un reconocimiento importante en el mundo del fútbol. Shinji, ex jugador de Cerezo, Borussia, Manchester United, Besiktas y Zaragoza, había quedado libre del cuadro español en octubre de 2020, y recién este año encontró nuevo equipo. A sus 31, casi 32, firmó con Pauk de Grecia, en lo que fue un club y un fútbol inédito para él. Resulta que el cuadro de Salónica quedó segundo en el playoff final de la liga griega, ganándose una plaza para la tercera ronda de la conferencia. Con victorias ante Bohemians y después ante Rijeka en las fases previas, el equipo de Kagawa se metió entre los 32 mejores del torneo. El japonés tuvo minutos en ambas series, aunque en un partido solo como titular. Wagner Love. La Conference League también tendrá un bicampeón de América participando en ella, un jugador cuyas épocas más grandes ya pasaron y ahora se encuentra más relajado compitiendo en el fútbol de Kazajistán, en representación del Kairat Almaty. Lo bueno de esta copa es que le da posibilidad a clubes de países con poca tradición o recursos futbolísticos a que igualmente compitan internacionalmente, y Kazajistán va a tener al llamado equipo del pueblo participando en el torneo. Volviendo a Wagner, se encuentra jugando en este club desde mediados de 2020, después de haber dejado Corinthians tras una temporada y media en el fútbol brasileño. El ex delantero de la selección canarinha es la principal figura del Kairat, y sin ir más lejos fue autor de 3 de los 7 goles que su equipo le convirtió al Fola Esch de Lutzenburgo para clasificar al torneo. Actualmente tiene 37. Max Kruse Al igual que la liga inglesa, italiana y francesa, Alemania también va a tener un solo equipo participando en la conferencia, el Unión Berlín. Este club tiene casi nula historia internacional, si no fuese porque en la 2001-2002 compitió en la Copa de la UEFA. Su histórico séptimo lugar en la Bundesliga pasada lo clasificó al playoff de la conferencia 21-22, y al vencer al Cups finlandés se metió entre los 32. Uno de sus jugadores destacados es Kruse, que fue uno de los fichajes del equipo de cara a la campaña 2021. Max tiene una buena trayectoria en el fútbol alemán, habiendo jugado en clubes como Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach y Wolfsburg, entre otros. Al Unión llegó en 2020 desde Fenerbahce, y en 22 partidos de Bundesliga hizo 11 goles, claves para entrar al certamen europeo. Actualmente tiene 33 años. Bruno Martins Indy El AZ va a ser uno de los tres representantes de Países Bajos en la Liga Conferencia 21-22, junto a Feyenoord y a Vitesse. Su tercer lugar en la liga pasada le otorgó un lugar en la ronda de playoff de la Europa League, pero como la perdió contra Celtic, ingresó a la fase de grupos del nuevo torneo. Uno de los fichajes para la temporada pasada había sido el exdefensor de la selección neerlandesa Martin Indy, que llegaba cedido desde Stoke City y no tardó en ganarse un lugar entre los 11. Para esta temporada fue incorporado oficialmente por el equipo de su país, con un contrato que los vincula hasta 2025. Martin Indy, nacido en Portugal y nacionalizado neerlandés, jugó 34 partidos con la selección, entre ellos 6 del Mundial 2014, y ahora, a sus 29, va a participar en la Conference League. Su debut profesional fue en Feyenoord, otro de los clasificados al torneo. Viejirinha Uno de los futbolistas reconocidos con los que el PAOK de Salónica cuenta es el lateral izquierdo, capitán y referente del club. Viejirinha ganó gran reconocimiento en su etapa en Wolfsburg, que fue desde 2012 hasta 2017. Entre medio, acudió al Mundial de Brasil 2014 y fue campeón de la Euro 2016 con la selección portuguesa, jugando en los primeros tres partidos del torneo como lateral por derecha. En 2017, Wolfsburg se lo vendió al PAOK por un millón de euros y desde ese momento juega en el club griego, agrandando su figura con el paso de las temporadas. Para la 21-22, Adelino André ya es un habitual titular del equipo y suele llevar la cinta de capitán. Esta temporada completó los cuatro partidos de las rondas previas a la conferencia, que fueron ante Bohemians de Irlanda y Rijeka de Croacia. El nacido en Guimaraes cuenta con 35 años. En PAOK también juegan entre otros Omar Elkaduri, Kurtic y Fernando Varela. Taulant Yaka Una de las parejas más famosas del mundo del fútbol actual es la de los hermanos Yaka, cuyo jugador más conocido es Granit, del Arsenal. Sin embargo, esta temporada el que va a tener acción en un torneo internacional no va a ser el de los Gunners, sino su hermano Taulant, dado que va a jugar con el Basel la Liga Conferencia de Europa. Yaka es un emblema del club suizo, y sacando un préstamo que tuvo a Grasshoppers en 2012 y medio 2013, jugó toda la vida en el club. En este momento, el hombre nacido en Basel que representa a la selección de Albania cuenta con 30 años, y es un referente del histórico y laureado cuadro suizo. La temporada pasada estuvo sin actividad por una lesión de ligamentos que le cortó en seco la continuidad, pero para mediados de 2021 ya pudo volver a las canchas, e incluso jugó en las tres rondas previas que ganaron para poder ingresar al torneo. Luis Hernández En uno de los clubes más modestos de la competición, hay un jugador que supo dejar su huella en dos de las mejores ligas del mundo hace no muchos años atrás. El español Luis Hernández representa a día de hoy al Maccabi Tel Aviv, elenco de Israel que está clasificado a la fase de grupos de la Conference League 21-22. Hernández, que hizo parte de las inferiores en Real Madrid, debutó en Sporting Gijón, y en 2016 se convirtió en uno de los refuerzos de un Leicester que venía de ser campeón de Premier. Igualmente jugaría apenas un semestre en Inglaterra, porque en enero lo incorporó Málaga por 2 millones y ahí estuvo hasta octubre de 2020, cuando como agente libre pasó al equipo israelí. Luis es una fija en el Maccabi, que entró a la copa al salir segundo en la liga pasada y avanzar tres fases clasificatorias, todas de forma invicta. Ya había jugado Champions con Leicester y Europa League con el propio Maccabi. Rani Kedira Sammy está recientemente retirado y Denny es agente de futbolistas, por ende Rani es el único de los hermanos que en este momento se desempeña como jugador profesional. El mediocampista de 27 años, conocido más por ser el hermano de un campeón del mundo que por sus propios méritos, igualmente no es un jugador que haya fracasado futbolísticamente, y prueba de ello es que se mantiene vigente en una liga top como lo es la Bundesliga y que esta temporada va a jugar Copa Internacional vistiendo la casaca de Unión Berlín. Kedira dejó a Osburgo después de cuatro años. Al finalizar su contrato, arregló como agente libre con Unión Berlín, que ante las bajas en el mediocampo de Andrich, Kade y Rapp, vio con buenos ojos la llegada del volante de 27 años. Rani arrancó con el pie derecho y rápidamente se ganó un lugar en el once, jugando ya en Bundesliga, Copa Alemana y la propia conferencia, en la ronda de clasificación. Michael Lang Después de tres años en el fútbol alemán, el lateral suizo vuelve al Basel para reforzar la defensa en una temporada que los tendrá compitiendo en el plano internacional. Lang salió del propio Basel en 2018 para probar suerte en Borussia Mönchengladbach, por un coste de 2.800.000 euros. Después de un año, pasó cedido al Werder Bremen, donde jugó la campaña 19-20. La última la disputó nuevamente en Borussia, aunque básicamente no fue tenido en cuenta y participó en apenas tres partidos, lo que provocó que pierda su lugar en la selección. Con una falta de minutos tan evidente, arregló su vuelta al Basel, con el cual en cuestión de semanas tuvo más minutos que en toda la campaña pasada. Michael registra con la selección suiza más de 30 partidos y acudió a los mundiales 2014 y 2018 como también a la Euro 2016. Ahora cuenta con 30 años. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó pueden dejar su like, comentar y suscribirse al canal si todavía no lo están. Son todos más que bienvenidos a sumarse a esta comunidad. Nos vemos la próxima. Un saludo.